¿A qué quiero llegar con todo esto, niñas? A que realmente yo trabajaba con esta agencia de manera linda, de manera sana, de manera de influencer. ¿Me explico? Ah, ¿sabes qué? Oye, fíjate que en Skin, no sé qué está pasando, pero en la cuenta de nosotros está pasando este problema. Ah, aquí se lo arreglo, en manera limpia y bonita, o sea, sana. ¿Saben cómo? Como una influencer tiene su agencia de marketing. ¿Así? Y yo tenía mi agencia de marketing que estaba directo con Mita y pues yo estaba bien. Solo mi error fue pasarse la bania. Mi error fue confiar en bania porque pues ya, vean hasta dónde llegó esto. Entonces, yo no sé si es verdad lo que me dijeron de que ella también quiere tumbar mi cuenta de Instagram. Yo no creo que nadie tenga el poder de hacer eso, la verdad. No hablo solo de mi cuenta, hablo de cualquier cuenta. Yo jamás lo haría, créanme que jamás lo haría. Es algo que yo jamás le haría a nadie, a nadie. Pero si ella piensa y son sus planes, pues les aviso, porque van a tumbar mi cuenta a lo mejor. No sé qué van a subir, hackearon mi WhatsApp, no sé qué puedan subir, yo no sé qué pedo ahí, ya no sé qué pensar.